Vamos a comenzar con el lonche de la Inani y hoy se va a llevar esta botellita de sandía Vamos a llenarla de agua, ya está haciendo calorcito Y hoy le vamos a poner algo muy bueno Se va a llevar esta loncherita Por acá ya la ve, todos los que voy a utilizar, los que quiero utilizar los cortadores Estoy cociendo huevito Hoy le vamos a poner un sándwich de Nutella Ustedes saben que casi nunca le pongo, yo pienso si una vez al mes o si acaso dos veces al mes se lleva esto Ay, lo eché bien mucho, pero bueno, vamos a hacerlo así ¿Saben qué? Que primero tenía que aplanar bien el pan Pero pues no importa, así vamos a hacerlo Acá está la Nutella, vamos a aplanarlo Voy a empezar a acomodar los cortadores Me salieron cuatro como quien dice Esta pedacera, pues yo me la como Y ahora sí viene lo bueno Voy a empezar con los plumones comestibles A dibujar como quien dice el unicornio Ahora sí acomodamos Aplastamos Y así es como queda más o menos Se le salió la Nutella Pues como quien dice, el color negro Es el que sirve como para esto Ya como para pintar galletas o así Ahorita lo voy a pintar el pan de amarillo A ver cómo se ve Miren, ahí está El arcoiris Ahí quedó Ay, las nubecitas Y por último, el castillito Y sí, para la otra se la hago Con pan blanco Esta vez no tengo por eso O le hubiera puesto el grueso que tengo de pan francés ¿Verdad? Y ahora sí Vamos a empezar a acomodar Por acá este El castillito Y la estrellita Realmente sí es como un sándwich completo Por acá le vamos a poner jugo Para la fruta Vamos a ponerle una fresa Le voy a poner su palillito por aquí Este la voy a acomodar por acá Y le voy a poner unos pedacitos de naranja En este vasito de aquí En el frappé Le vamos a poner sus vitaminas En forma de gomita Y de palillitos Le vamos a poner estos Y de snack Le vamos a poner una gelatina por acá ¿Listo? Su cuchara para la gelatina Y por acá la botellita Vamos a ver qué piensa Leilani Mírate Lonchi ¿Cómo quedó hoy? ¿Pero los huevitos? ¿Quieres huevitos? Tiene un castillo ¿Y qué más tiene? Un y me coño Y se ve en un alcohólico ¡Me gustó! ¡Ay Dios! Así quedó el huevito Se lo pinté Y más o menos así quedó Le puse ¡I love you!